¡Eh, eh, eh! ¡Dame una vez! ¡Dame una vez! ¡Dame una vez! ¡Dame una vez! ¡Dame una ahí! ¿Qué dice? ¡Presidenta! ¿Qué se oye? ¡Presidenta! ¡Pan fuerte! ¡Presidenta! ¡Tres veces! ¡Presidenta! 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 ¡Que la vengan a ver! ¡Que la vengan a ver! ¡Ella es Rosy Bayardo, de esa alcaldesa! ¡Ella ya es más fuerte! ¡Que la vengan a ver! ¡Que la vengan a ver! ¡Ella es Rosy Bayardo, de esa alcaldesa! ¡Ella ya es más fuerte! ¿Y qué es lo que ya sabe, Manzanillo? ¡Que Rosy ya es presidenta! ¡Que la vengan a ver! ¡Que la vengan a ver! ¡Aquí y allá! ¡Rosy va a gobernar! ¡Aquí y allá! ¡Rosy va a gobernar! ¡Y vamos a darle un fuerte aplauso! ¡Y que se escuche ese grito de celebración! ¡Nuestra Presidenta Rosy Bayardo! ¡Y está también nuestra próxima diputada! ¡Quién anda por ahí! ¡Ok! ¡Venganse nuestros próximos regidores y regidoras! ¡Súban al templo por favor! ¡Vente Itzel! ¡Vente Billy! ¡Vente Natalia! ¡Vente Marta! ¡Vente Miguel! ¡Vente Lupita! ¡Vente Marta! 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 ¡Vente Marta Presidenta Rosy, adelante Yo también los quiero Muchas gracias, muchísimas gracias a todos Primero, si se pudo, 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 si se pudo Muchas gracias, muchas gracias Primero quiero pedirles que les mandemos con el alma un fuerte abrazo Un gran grito, un aplauso a los compañeros que todavía están haciendo historia en las casas Muchas gracias a ellos, de verdad, les abrazamos con el corazón Sabemos que siguen trabajando, hay que seguir defendiendo nuestro voto Bueno, rápidamente, esto es un breve festejo, todavía hay que seguir vigilando las casillas Todavía hay que seguir echándole todo el ánimo a nuestros compañeros que están cuidando nuestro voto Yo solamente les quiero agradecer Agradecer a todo el equipo A cada persona A cada manzanillense que nos respaldó Con su voto Estamos haciendo realidad Que la cuarta transformación llegue Verdaderamente Y como dice, ganó la transformación gracias a Manzanillo Y eso, eso no se nos va a olvidar Tenemos el compromiso, y lo refrendo aquí De gobernar con el corazón De gobernar con las puertas abiertas Lo decía hace un momento En nuestro gobierno No se va a permitir No se va a tolerar Un solo acto de soberbia No se va a tolerar Un solo acto de humillación Porque nos queda muy claro Que eso es lo que ya no queremos las y los manzanillenses Así que vamos a gobernar con el corazón Nos vamos a concentrar en las prioridades de Manzanillo Primero, mejorar la calidad de vida de las y los manzanillenses Hacer equipo con quien además Tenemos por primera vez en la historia La primera presidenta de México La doctora Claudia Chepo Por primera vez en la historia México va a contar con una gran mujer Con una mujer sensible, humanista Y que además quiere mucho a Colima Y quiere mucho a Manzanillo Y vamos a hacer equipo Por supuesto Con otra gran mujer Con una mujer que tiene a Manzanillo en el corazón Y que nos ha demostrado que Manzanillo es el epicentro de la transformación de nuestro estado Con la maestra Indira Vizcaíno Y ahora sí Le va a ir mejor a Manzanillo Vamos a hacer equipo también con nuestro puerto Nuestro puerto tiene grandes riquezas Que vamos a aprovechar para el bienestar de las y los manzanillenses Y que por primera vez en la historia realmente traiga un beneficio a nuestro municipio Ya se inició con los gobiernos de la cuarta transformación Ya lo inició nuestro presidente Tenemos muchas obras que nos ha ayudado a consolidar a Zipona Pero vamos a hacer un gran equipo con ellas y con ellos también Así que ¡Que viva la transformación! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡La primera mujer presidenta! ¡La doctora Claudia Sheinbaum! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! y que se escuta fuerte y que se escuta fuerte ¡Presidente! 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 ¡Es un honor estar con Rosy hoy! ¡Es un honor estar con Rosy hoy! ¡Es un honor estar con Rosy hoy! ¡Y amigos, esto apenas comienza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!